se registra el primer reporte de disparos de arma de fuego para esta administración entrante y se logró la captura de un menor de edad que derrapó en su motocicleta cuando iba huyendo del lugar de los hechos en la colonia 10 de abril como parte del cambio con el nuevo gobierno fue que el director de la policía municipal Fernando González Felipe dio la cara e informó de los hechos situación que no se daba con anterioridad un evento ahorita de detonaciones este la información que tenemos al parecer fueron tres motocicletas con dos personas cada una a bordo se tiene una persona detenida un menor de edad al parecer involucrado ya la policía de investigación pues ahora las investigaciones eso es lo que se tiene hasta el momento se menciona que fueron tres tres disparos nada más se ha encontrado ahorita un cartucho estoy investigando si hay más una persona que resulta que todavía no lo sabemos podría ser es lo que se tiene la información de este es lo que nos han informado aquí los vecinos de que fueron observaron tres motocicletas y en cada una van dos personas para canal 10 jorge q imágenes y va mal donado un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo